Este es el podcast Café con Rosalía Arte, un podcast donde hablamos de educación. En este episodio me tomo un café con Siro López, especializado en creatividad y espacios educativos. Nuevo episodio de Café con Rosalía Arte y estoy por aquí encantada de tener a un invitado al que le tengo especial aprecio porque la verdad que tenemos amigos en común, que eso no lo hemos hablado Siro, así que la verdad que estoy muy muy contenta de estar por aquí contigo, con Siro López, la creatividad en persona podríamos decir así, para mí como fue quien me dio la inspiración para los espacios educativos, que vamos a hablar hoy mucho de este tema y nada, mil gracias Siro por estar hoy aquí en mi espacio. Gracias a ti, la verdad es que al final son los regalos de la vida, el ir coincidiendo también con personas, como es tu caso, de creatividad, de ilusión, que para mí sobre todo, fíjate, más allá de toda tu riqueza en conocimiento y sabiduría, es también siempre escucharte con ese arte de generar esperanza e ilusión, que la contagias a raudales y para mí, ya lo digo, es muchas gracias por la invitación y que nos sigas regalando la vida al encontrarnos en distintos foros educativos. Me va a emocionar nada más empezar, Siro, no me va a dejar terminado hoy el podcast. Las cosas como son. Mil gracias, de verdad. Bueno, para quien no te conozca, Siro, yo siempre dejo a las personas que se toman por aquí el café, que se presenten, háblanos un poquito de ti, quién es Siro López, a qué se dedica y de qué suele hablar. Bueno, yo siempre me considero ese niño cuya infancia al final pasaba desapercibido por su timidez y su capacidad de observación. Me gusta decir que sigo teniendo dentro un niño, una mujer y un anciano y que son quienes me habitan y me ayudan a seguir aprendiendo. Quienes buscan una definición así o una etiqueta o me considero artista, es lo que me alimenta en el día a día y un enamorado de las personas con muchas ganas de seguir aprendiendo y seguir jugando. Bueno, has dicho la palabra clave, artista, ¿no? Es lo que llevas dentro, ¿no? El arte, que también hablaremos hoy, pero no te escapas de la primera pregunta, Siro, que siempre hago a mis invitados, ¿qué es para ti la educación? Para mí, fíjate, volvemos a decir la misma palabra, me parece un arte muy complejo que requiere muchísimas disciplinas. Es un concepto para mí holístico que requiere de un ingrediente fundamental que es sensibilidad, porque educar es compartir ese espacio de aprender juntos y no basta solo contenido curricular, sino esa capacidad para escuchar, para acompañar, para enamorarte. Y eso no es solamente un tema de currículum, de cuántos títulos tengas, sino de piel con piel, ¿no? De enamorarte estés con adolescentes en una escuela de educación especial o con niños y niñas, ¿no? Por eso digo que se trata de ser artistas si decides dedicarte a la educación. Me gusta mucho, estaba aquí apuntando que no importa el currículum, ¿no? Los títulos que tengas, ¿no? Porque a veces tenemos ese peso, ¿verdad? Tan importante en la sociedad de los títulos y luego realmente lo que te llevas en la vida es tu persona, ¿no? Tu saber ser, ¿no? De hecho, fíjate, cuando estaba estudiando pedagogía, porque estuve ahí compartiendo asignaturas de pedagogía, psicología y filosofía, iba a estudiar lo que me pedían, ¿no? Estoy estudiando ahora mucho más filosofía, psicología y pedagogía. Estoy ahora leyendo mucho más de filosofía que cuando estudié filosofía. Fíjate. Es decir, que no es un tema de títulos, para mí es más esa necesidad de adentrarte en un océano tan inmenso, ¿no? De conocimiento, de personas, de redes. Me pasa lo mismo con la tecnología. Al final es, y me pasa con con las distintas disciplinas artísticas, ¿no? La pasión. Ese requisito imprescindible, ¿no? De querer saber, de querer crear, de querer juntarte con personas que te retroalimentan, ¿no? Y eso, por circunstancias de la vida, van cambiando. Pero ya te digo, yo ahora estoy muy obsesionado con esa vuelta a los clásicos, que cuando me pedían por obligación leer los clásicos, digo, ¡ay, por favor, qué plomazo! Lo hacía y dices, pues mira, ¿no? Nunca es tarde, ¿no? Pues sí. También va por racha, ¿no? El gusto de la lectura, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo mucho tiempo sin leer una novela y antes no paraba de consumirla y ahora pues te va por otros gustos, ¿no? Eso también va por la situación personal. Y de cierto, los doctores también, ¿no? Sí. Bueno, es inevitable hablar contigo de espacios educativos. A mí me abriste una bombilla, una luz de que es posible cambiar los coles, las clases, el espacio educativo, la importancia que tiene un espacio educativo, ¿no? Para aprender simplemente. Bueno, pues todos creo que estamos acostumbrados a esas sillas verdes o azules, según nos haya puesto la consejería, que yo creo que le podemos dar una vuelta de tuerca. Y hemos tenido, bueno, se ven también centros educativos privados que tienen unas instalaciones y son una pasada, pero me gustó mucho también cómo dabas luz y la posibilidad de ser creativos y de cambiar los espacios. Simplemente, bueno, pues el profesorado y con el alumnado creando proyectos y cambiando incluso patios, reciclando material, que es lo que me gusta también mucho de tu punto de vista. Para que nos hables un poquito de todo esto. Sí. Bueno, yo siendo profesor, pues siempre cuidé mucho tanto el aula, no podía empezar a dar clases sin acondicionar el aula. Y luego siempre me pedían encargarte todo del teatro. Total, que me pasaba meses acondicionando el teatro con los alumnos, limpiando el vestuario, cosiendo, remendando los camerinos, añadiendo espejos, papel higiénico y jabón. Sí, que ha tenido que venir una pandemia para que algunas escuelas... Lo pongan de nuevo, ¿no? ...tengan jabón. Entonces, eso lo hacía por intuición. Entonces, en los últimos años me puse a investigar el por qué y el para qué. Y sobre todo desde criterios pedagógicos. Y yo creo que esto es muy importante. Y soy partidario cuando me puse a investigar de que lo que vaya a proponer se pueda aplicar en una escuela en África, en una escuela en Latinoamérica, en Vallecas o en Alemania o en Suiza. Es decir, que no sea condicionante el presupuesto ni el nivel social, sino al revés. Y es más importante educativamente que sea un proceso participativo donde se involucre al alumno, a las familias, a la comunidad, a toda la comunidad educativa. De tal forma que son procesos más lentos, pero más poderosos educativamente. Y muchas veces, y yo siempre digo en mi estudio, aquí donde estoy ahora, pues todo el mobiliario es reciclado. Tengo dinero para comprar muebles, pero por principio vital, existencial, decido reciclar. En una escuela, aun teniendo presupuesto, hay cosas que requieren presupuesto, sí o sí. Pero yo creo que es muy importante esos principios del proyecto educativo, esos principios éticos y creativos también para reciclar y buscar alternativas. Evidentemente, ya digo que hay necesidades logísticas donde se requiere inversión, ¿no? Y hay que invertir tanto en sanidad como en educación, sí o sí. Ahí sí que no debiera haber debate. Pero eso no quita que muchas veces hay contextos donde la creatividad hace que, bueno, un espacio lector pueda ser mucho más atractivo, mucho más sugerente y mucho más educativo cuando lo hace el propio alumnado, que si ponemos, no sé qué, instalación de plástico, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un poco mi onda expansiva de ir contagiando esos procesos, ya digo, creativos, siempre, eso sí, desde un criterio pedagógico. Para mí es fundamental, para no caer en modas, ni en marketing, ni en movidas, que al final se nos vuelven en contra. Totalmente. Y la importancia, bueno, ya no solamente del reciclar, creo que es importante las tres R's y una muy importante es la de reutilizar, ¿no? Sacarle partido a todo eso, ¿no? ¿Ideas de mobiliario que se puedan hacer, por ejemplo, reciclando o reutilizando, Ciro? Sí, por supuesto. Porque muchas veces si no, se puede generar mucha frustración, ¿no? Cuando ponemos modelos europeos donde evidentemente hay mucha inversión, pero ahí también muchas veces tienen problemas de comportamiento o de ciertos conflictos porque no ha participado el propio alumnado, ¿no? Adolescentes que se creen con el derecho a, ¿no? Y no se respeta el entorno, el material, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso yo creo que es fundamental, no solamente el mobiliario que vaya acorde con este cambio metodológico, sino naturalizar la escuela, ¿no? Que la naturaleza esté dentro. ¿Cómo puede ser que haya escuelas en Asturias o en Galicia donde la naturaleza está afuera, pero no dentro, ¿no? Y dentro, digo, dentro de las aulas, de los cuartos de baño, los comedores escolares. Entonces, cuando hablamos de espacios, estamos hablando de salud, estamos hablando de bienestar, también acústico, emocional, sensorial, a qué huele la escuela, las aulas o los comedores escolares, ¿no? Lugares donde no nos podemos escuchar, porque el comedor, por decir, ¿no?, por centrarme aquí, no se trata de llenar el estómago. Entonces, hace 60 años, 50 años, todas las escuelas de nuestro país se comían en plato. Hoy, muchas escuelas, los alumnos están comiendo en bandejas del ejército, donde la sopa se está volcando en unas bandejas que es verdaderamente lamentable. ¿Por qué? Porque es más cómodo para una empresa, pero no es más digno, ni más educativo, ni más saludable. Por lo tanto, cuando hablamos de espacios, estamos hablando profundamente de proyecto educativo, y una calidad en la alimentación, pero es que es la calidad también emocional, porque el comedor es un espacio de socialización, es un espacio para encontrarte con los otros, para conversar, para... Entonces, el tener comedores que realmente, estéticamente, ¿no?, lo importante que es ese espacio donde quieras estar, donde quieras aprender, donde quieras leer. Bibliotecas que son espacios de castigo, espacios que te cambian la vida, porque te encuentras con... Bueno, con un espacio donde no solamente se lee, es que el alumno crea, escribe, publica. Un espacio donde hay una radio. Escuelas donde... La biblioteca es un espacio de creación. Para mí esto es fundamental y apasionante, ¿no? Bueno, lo has dicho todo, ¿no? Esa... Yo, la verdad que no he trabajado en centros donde hay comedor, pero sí he trabajado, antes de ser docente, como profe de patinaje, y comía en el comedor del colegio donde iba, y he estado en alguna formación que me han invitado antes a comer en el centro, y es verdad, ¿no? Esa sala llena de ruido, que al final terminas casi gritando, y la importancia, por ejemplo, de algo tan simple como la acústica, ¿no? Que no se piensa, ¿no? Me parece algo tan importante y luego yo creo que lo hablé contigo una vez cuando estuvimos juntos, que había vivido la apertura del centro educativo, del CARTIMA, y nos entregaban las llaves del centro educativo, y ya veíamos cosas que no se había contemplado en la arquitectura del centro, o en las aulas y demás, y no había nada que hacer. O sea, hablabas con el arquitecto, lo contemplabas a ver si podían hacer alguna modificación o algo, y no, esto es lo que hay, y simplemente hasta una simple sala para reunirte con las familias, no la había, ¿no? Tuvimos que sacrificar un despacho para poder tener una sala de reuniones con las familias. Así que, bueno, yo creo que también hay mucho, mucho que hacer, porque a veces las personas que establecen esa forma de crear los centros educativos, precisamente, no son los que luego viven en el centro educativo el día a día, ¿no? Y que no preguntan. Para mí es una falta de respeto fundamental. O sea, si yo voy a reformar tu cocina, lo mínimo es preguntarte qué cocina quieres y necesitas, ¿no? Y esta cocina pedagógica requiere, claro, si yo mido el tamaño del aula por el tamaño de los pupitres, difícilmente vamos a tener un cambio metodológico, porque no se cabe. O sea, no hay posibilidad de mover el cuerpo, porque está pensado para la inmovilidad. Pero es que en los nuevos institutos o escuelas ya no se construye el teatro. Porque como ocupa mucho, como es mucho gasto, no, perdona, es que es una de las mejores herramientas pedagógicas. Y así sucesivamente. Entonces, claro que hay que preguntar a los profesionales. ¿Qué aula necesitas? ¿Qué patio necesitamos? Entonces, una reflexión colectiva donde participen todos los agentes. Evidentemente, el experto en arquitectura es el arquitecto, pero tiene que estar al servicio de. Porque no es lo mismo un hospital que un edificio de la administración que una escuela. Y una escuela tiene unas prioridades, unas características que han cambiado, ¿no? Y esto en España pues se sufre, porque te das cuenta que al final se sobrecarga también al docente para que asuma tareas que no le corresponden, porque tiene que estar centrado en lo que está. Y el espacio tiene que estar al servicio de la pedagogía y no al revés. Para mí es clave, ¿no? Totalmente. Bueno, y la de centros que sacrifican a lo mejor su patio, porque tienen que ampliar el centro. Lo he visto y se amplían obras en mi último centro. Es así, se ha perdido la mitad del patio para implementar un nuevo edificio en el centro educativo en vez de construirse un instituto nuevo. Y se ha quedado un pequeño patio para así mantener más alumnados y sacrificando, pues lo que tú dices, incluso zonas verdes, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, hay escuelas que no tienen patio. Hay escuelas en el centro de las ciudades que no tienen patio o el volumen de rejas, ¿no? O sea, es curioso cómo cuando hablamos de infancia o adolescencia parece que está todo permitido incluso en la normativa que se diseña en contra de nuestros hijos. Y yo creo que esto de decir, oye, perdona, ¿no? Igual que hemos logrado ciertas, ¿no? El cambio legislativo en cuanto a la normativa del tabaco, pues tendríamos, o de las bebidas azucaradas, ¿no? Para que no entrasen en las escuelas. Esas máquinas esprendedoras de bebidas azucaradas. Porque hay otros países, dígase Estados Unidos, ¿no? Pues tendríamos que también legislar en favor de, y esto tiene también mucho que ver con las normativas de los espacios, las normativas de los patios, para que, para decirse que esa escuela tiene que haber tal superficie de patio. Porque es fundamental, es la mejor aula, el patio, ¿no? No como solo pistas deportivas o el monólogo de fútbol, que es otro tema, ¿no? Donde al final gran parte del alumnado está totalmente excluido porque no hay propuestas donde estén presentes todas las inteligencias, ¿no? Dígase un espacio para bailar, para cantar en el recreo, un espacio lector o de construcción o para descansar, etcétera, etcétera, ¿no? Pues sí. O sea, que sí, hay mucho, mucho melón que abrir. Bueno, melón has abierto otro que no lo hemos mencionado, el de la biblioteca, ¿eh? Porque lo has dicho, yo he visto bibliotecas que es el espacio de castigo, ¿no? Te vas a ir a la biblioteca, o sea, eso realmente es así, ¿no? Cuando entendemos que toda la escuela debiera ser un espacio lector, de repente se te abre toda la mente y el cuerpo y el corazón, ¿no? Para entender que, claro, ¿qué puede hacer un alumno en educación física si tiene la pierna escayolada? ¿Permanecer sentado? Porque a lo mejor en el gimnasio podríamos tener un espacio lector. ¿Y si en el huerto tenemos un espacio lector junto al hotel de insectos con una frase me pica la curiosidad y que puedas ahí leer, ¿sí? Mientras con una lupa vas buscando distintos insectos y tienes esos libros para identificar los lepidosteros. Es decir, al final te das cuenta que cuando cambiamos el concepto, el prototipo de la palabra biblioteca o la palabra patio, la palabra comedor, es decir, ah, es que podríamos tomar una infusión en clase de literatura mientras hablamos del suicidio, porque el personaje principal de la novela ha tenido varios intentos de suicidio y entonces estamos en un aula, sentados en cojines, abordando el abecedario emocional, ¿no? ¿Quién no se ha sentido alguna vez en soledad o roto mientras nos tomamos una infusión? Entonces yo creo que esto es clave, ¿no? Resetear nuestros conceptos para dotarles de una riqueza que contribuya a esa mejora de la calidad educativa, ¿no? Yo creo que esto es clave. Pues sí, totalmente de acuerdo. Y todo esto parte también de otro tema que te encanta hablar, que es la creatividad, ¿no? Cómo trabajarla, cómo fomentarla. Realmente yo creo que todos y todas somos creativos, ¿no? El tema es que hay que trabajarlo, ¿verdad? Y fomentarlo entre nuestro alumnado y muchas veces creo que también apagamos esas bombillas sin quererlo, no es porque seamos malos, sino porque también a veces no nos damos cuenta. ¿Cómo fomentar esa creatividad? Afortunadamente hoy sabemos que los niños y niñas vienen con unas capacidades increíbles de crear, de curiosidad, de investigar, que el juego es pura herramienta de creatividad. La pregunta que viene después es, ¿qué sucede por el camino? Para que gran parte de los adultos hayan dejado de bailar, de pintar, de crear, de escribir, de tener ese pensamiento no solo lógico, sino también creativo, ¿no? ¿Qué ha pasado en esa poda, en ese proceso de castración? Y por lo tanto, no solo la escuela, también la sociedad, la familia, hay procesos en el camino que van alimentando los miedos y por lo tanto se va perdiendo esa capacidad. ¿Cómo recuperarla? Hay varios senderos. Uno, hay que desbloquear, porque hay muchos miedos. Hay todo un contenedor de miedos emocionales, bloqueos emocionales, porque cuando preguntamos a muchos adultos, no tengo tiempo, no tengo espacio, ¿no? Y esto repercute porque al final es también salud, es un tema de salud, ¿no? Es donde uno decide determinados trabajos abandonando pasiones internas increíbles y eso te repercute, ¿no? Todo lo que no se expresa se somatiza. Por lo tanto, tener una escuela que fomenta ese pensamiento creativo me parece fundamental. Y la creatividad no tiene que ver con la plastilina, tiene que ver con esa visión del mundo, de buscar nuevas soluciones, nuevos senderos, donde colectivamente buscamos soluciones muchas veces complejas, frágiles, muy frágiles. Hay ideas creativas muy poderosas, pero muy frágiles. Que hay una censura colectiva en ocasiones, que podemos encontrar en el claustro o en los entornos más cercanos, ¿no? Que hace que no se lleven a término. Luego tenemos que generar una cultura donde eso sea posible. Y hay ideas que requieren mucho esfuerzo, mucho entrenamiento, mucho tiempo, mucha inversión también económica, porque vas a tener que dedicar incluso años para investigar, para llevarlo a práctica. Entonces, lamentablemente en nuestro país, bueno, la creatividad parece casi de francotirador, ¿no? Porque, bueno, copia y pega, ¿no? Y yo creo que tenemos que permitirnos ese pensamiento más divergente, ¿no? Afortunadamente también hay técnicas y, por lo tanto, se puede aprender, se puede recuperar, ¿no? Este pensamiento divergente. Pero no es fácil, porque se nos ha entrenado en la obediencia, en lo que nos da seguridad. En el horario y las escuelas están configuradas más en el pensamiento de respuesta única. Sí, bueno, también aquí te dirían, por las leyes educativas, el cerco, los horarios, que a veces uno quiere romper horarios, pero luego te viene un inspector y no te deja. Y ese es así, ¿no? Sí, sí. Por eso que hay que ponerlo sobre la mesa, porque esto no es el docente el culpable. Para nada. Para nada. Tenemos que buscar mesas de diálogo para poner las cartas boca arriba y decir, eh, ¿tanta burocracia realmente nos está ayudando? Total. Esto no se puede digitalizar, simplificar, hacer qué. No podemos, porque claro, los correos electrónicos, por decir, claro que matan la creatividad. Toda esa gestión. Entonces, yo de hecho le dedico un tiempo, pero no más. ¿Por qué? Porque si no veo que energéticamente, bueno, soy incapaz. Entonces, esto le pasa al docente y nos pasa socialmente. Cuando tenemos que dedicar una energía logística, entonces, claro, ¿cómo podemos diseñar formatos donde tengamos una sociedad donde podamos ser más creativos? Porque también tenemos una cultura donde el descanso está penalizado. Donde respirar, mirar, contemplar la naturaleza, donde jugar está penalizado. Y resulta que eso es una fuente muy poderosa de bienestar, de creatividad y de valor añadido. Y sin embargo, no. ¿Cómo que valor añadido? El descanso o el mirar, el contemplar, ¿no? Los silencios, etcétera, etcétera. Y eso forma parte, o sea, no hay artista que no necesite de esa mirada. Yo siempre digo, cuando estoy tomándome un café, mirando, estoy pintando el cuadro. No tengo los pinceles en la mano. Y sin embargo, esa mirada está pintando. Es tan valiosa o más que cuando tengo el pincel en la mano o la gubia de madera. Entonces, esto cuesta entenderlo. Pero hasta que no lo vives, pues porque estamos en una sociedad muy mercantilista, muy capitalista, de producción a mil, no a cien, a mil. Y eso se está contagiando en las escuelas. Hay escuelas a alta velocidad y la educación es a fuego lento. Yo creo que esto, hasta que no se entienda, pues va habiendo víctimas en la cuneta. El fracaso escolar es fruto de una sociedad a alta velocidad, que no nos permite escuchar otro tipo de procesos, ¿no? Bueno, me quedo con cada palabra que has dicho y esta frase, ¿no? De la educación es a fuego lento. Y has dicho algo clave también. No es que el descansar o el parar esté penalizado. Es que creo que incluso, y a mí me ha pasado, ¿no? Que te sientes hasta mal por parar, ¿no? Es como lo necesito. Y te sientes luego ese momento de me siento mal, pero es que lo necesito, ¿no? Escuchar el cuerpo es otro de mis pasiones, ¿no? No estamos escuchando lo corporal en muchos ámbitos, laboral, educativo, etcétera, etcétera, ¿no? Y afortunadamente a mí el teatro y la danza me han cambiado la vida y, por lo tanto, insisto, ¿no? Esto no es un tema de entretenimiento. Es algo vital. Y las nuevas generaciones, y mira que la tecnología es maravillosa, ¿no? Lo mismo, estoy todo el día con cacharros, pero nos puede cegar en la escucha de lo corporal. Y llega un momento en que nos enferma, porque es el único modo de escuchar el cuerpo. Cuando el cuerpo ya nos da una colleja, ¿no? Pero claro, es que estamos teniendo ya niños y niñas donde esa escucha, ese sentir la vida, ese oler, ¿no?, de gustar la vida. Y entonces, claro, empieza con, la piel nos empieza a tener ahí, nos va poniendo mapas que nos asustan, ¿no? En dolor de la vista, en tema, lo mismo, acústico, etcétera. Entonces, el cuerpo es clave en el aprendizaje, en la creación, en la creatividad, en las emociones. Y la escuela tiene que ser corporal, tiene que ser sensitiva, sensorial. Y cuando emocionalmente estamos rotos, no hay aprendizaje. No puedes aprender, no puedes atender. Entonces, por eso el juego es tan vital, porque el juego es corporal, ¿no? Totalmente. Necesitamos la naturaleza, claro, porque somos parte del ecosistema. Somos biomasa, ¿no? Somos tierra, somos aire, somos agua. Entonces, son cosas tan preciosas, tan bonitas. Y esto no es solo para la infancia. Lo mismo, me gusta insistir mucho en la adolescencia, que son los grandes olvidados, ¿no? Porque no hay nada en la ciudad pensado para la adolescencia, ¿no? Y en lo corporal, necesitan estos referentes, ¿no? De bailar la vida, ¿no? Con esa energía maravillosa que tienen, ¿no? Por eso que sí, tenemos tarea pendiente. Totalmente. Y la importancia del arte, ¿no, Ciro? Que se confunde a veces con simplemente manualidades. Y cómo trabajar ese arte, llegar a que sea arte y no nos quedemos en manualidades. Sí, en las fichas y en manualidades. Ese salto es clave, porque cuando hablamos de artistas tenemos que pensar ya de 0 a 99 años. Entonces, al igual que pensamos en un bebé y no hacemos distinción, cuando un bebé ama ese amor 100%. No estamos quitándole valor a su capacidad de achuchar, de besar, de... O sea, su amor es 100%. Entonces, su arte, su capacidad de expresión es arte 100%. No es que, ay, qué bonito, perdona. No infantilicemos. Es arte en estado puro. Igual que el arte de un anciano. Entonces, no hay que... Esto es solamente de unos pocos, ¿no? De unos genios. Que eso nos hace daño. Pero claro, cuando le entregamos una ficha, cuando estamos todo el día con esas manualidades que están muy bien como entretenimiento, pero un artista pinta en gran formato, el bebé también. Pintar con pinceles de verdad. Tocar música con instrumentos de verdad. Entonces, alta tecnología, sí. O sea, herramientas de calidad. Tanto sea un lápiz, o sea una tablet, o sea una cámara de fotos, o sea una cámara de vídeo. Tiene que ser calidad. Entonces, claro, si le entregas un pincel, que no es pincel, ¿cómo vas a poder demandar psicomotricidad fina? Si eso me lo das a mí, tampoco pinto. Entonces, claro, tenemos que decir, ah, y entonces, si somos artistas de verdad, ¿qué necesitamos? ¿Qué herramientas necesitamos? ¿Qué escenario necesitamos? ¿Qué iluminación necesitamos? Porque hablar de tecnología es también hablar de iluminación. Hablar de sonido de calidad. Porque si tenemos una cucaracha como radiocassette, pues eso es ruido, no es música. Entonces, claro, dotarnos de herramientas para realmente crear lo que necesitamos, lo que estamos sintiendo poderlo expresar. Y por lo tanto, dotarnos de espacios y de herramientas ad hoc. Y esto cambiaría mucho las cosas, muchísimo. Porque un adolescente o una niña o un niño tienen muchas cosas que decir al mundo de los adultos. Y nos dejarían la piel de gallina. Porque cuando tienen capacidad de expresar, te das cuenta que sus preguntas son profundamente filosóficas. Sus preguntas son profundamente éticas, ¿no? Que nos sacan los colores, ¿no? ¿Cómo puede ser, no? Que exista una guerra. No, no. Es que el niño, decir, no da crédito que eso pueda existir. Porque nosotros nos hemos acostumbrado, no sé por qué uno se puede acostumbrar a esos asesinatos, ¿no? Que parece que es lícito. O sea, hay cosas que es que no puede haber neuronas para poderlo entender. Por lo tanto, un niño, claro que si le damos oportunidad artísticamente, nos dejaría la piel tiritando, ¿no? O de frío, o de vergüenza, o también de cariño y de ternura. Por eso que esto es vital. A mí ver una ficha me... ¿No? El colorear... Claro, llega un momento en el que la niña está harta de colorear. Detesta ya las pinturitas de colores o la plastilina. Lo detesta porque llega un momento en que parece que está en una fábrica de... ¿Sí? Totalmente. Fabricación en serie, ¿no? Me encanta, me encanta. Y tú también eres muy filosófico, ¿eh? Escucharte es, vamos, estoy aquí... Me encanta, me encanta. Pero, Siro, un trabajo que sé que te ha llevado mucho tiempo es tu libro Esencia. Que, bueno, tiene, no sé, ¿cuántas fotografías tiene eso? Porque es una documentación... ¿Cuántas fotos? ¿Cuántas? Casi 800 imágenes. Ya te digo. Las de todo el mundo, sí. Y todo lo que recoges en tu libro Esencia, yo lo analicé en mi blog y es una auténtica pasada. Además, es un libro para dejar, saborear, volver a tomar, volver a revisar. Y con montones de ideas para poder llevar la creatividad y la decoración en tu aula. Creo que te llevó a hacerlo bastantes años y que te documentaste... Bueno, estuve en ese proyecto de libro. De hecho, diseñé yo mismo el libro porque dije, claro, yo digo, esto como lo tengan que hacer en una editorial, o sea, el precio del libro al final sería prohibitivo, ¿no? Por todo el trabajo que supone tantísimas fotos, imágenes, infografías, además de todo el contenido. Pero son proyectos que a mí me apasionan y, bueno, creo que han merecido la pena. Pero te has documentado en montones de centros educativos, has ido visitando con ejemplos, es brutal. Me puse a viajar por escuelas de todo el mundo y siempre digo que se aprende mucho de las mejores escuelas y también de los errores, ¿no? De escuelas que... o de partes de una escuela porque al final no hay escuela, yo creo, perfecta. Es una palabra que tampoco me gusta, ¿no? Y entonces las escuelas son fruto del contexto y entonces hay esquinas que, como digo yo, fugas de agua, que en las cuales uno aprende mucho, ¿no? De decir, oye, pues mira, esto que no nos ayuda se puede aprender sobre todo para plantearnos qué soluciones se pueden llevar a cabo, ¿no? Y de todos los viajes pedagógicos donde uno invierte dinero y tiempo, pues claro, yo... Y sigo, de hecho, investigando, visitando escuelas, acompañando con asesorías y con formación y sigo aprendiendo y sigo investigando porque, ya te digo, es increíble cuando uno tira de ese hilo la cantidad de aspectos que influye o se ven condicionados por el espacio. O sea que sí es... nunca me imaginé que este proyecto me llevaría a donde me ha llevado. Pero sí, es maravilloso. ¡Qué guay! Y esta te pregunto, ¿algún colegio que recomiendes visitar o por sus espacios o por el gran trabajo? Conocerás montones, pero bueno, ¿algo que te haya llamado la atención? ¿Algún centro educativo? Sí, hay escuelas, por ejemplo, el cole público Manuel Núñez, que está en el Pozo. Es una escuela en un contexto, como digo yo, entretenido y sin embargo han llevado a cabo y siguen trabajando de una manera increíble, ¿no? O el Colegio Santa Ana, también a las afueras de Madrid, en Pedrezuela. Son escuelas que han llevado modelos participativos, de transformación incluso durante la pandemia. O sea que sí, afuera de España, evidentemente hay muchísimas escuelas, ¿no? En Latinoamérica nos llevaríamos una sorpresa porque hay lo mejor y lo peor, como en todos los sitios. Hay escuelas con proyectos muy potentes, ¿no? Y lo mismo, digamos, en Centro Europa, en Copenhague o Dinamarca, que son países donde han invertido muchísimo en la arquitectura, en el concepto de lo que tiene que ser una biblioteca o un instituto o una escuela de infantil y primaria, no digamos ya Noruega, Finlandia, etcétera. Pero muchas veces son proyectos arquitectónicos o espaciales donde nos puede generar mucha frustración porque hay mucha inversión y por lo tanto uno dice, oh, nunca podré llegar. Por eso que plantearse dar pequeños pasos yo creo que es muy importante, ¿no? Decir, venga, pues voy a introducir plantas en el aula, pues venga, voy a generar un proyecto teatral. No tengo teatro, pero vamos a hacer teatro de calle y por lo tanto la calle es nuestro patio o es nuestro barrio. Y entonces ir buscando modelos realistas de transformación con el espacio que tienes. Porque muchas veces yo he estado pintando en un cuarto de baño, en un garaje, porque no tenía un estudio. Entonces era mi contexto. Pero yo nunca jamás me planteé, dejo de pintar. Esto es muy importante. No tengo un estudio como un artista, ya. ¿Puedo contar con un garaje que no tiene luz natural, que sí, que tiene una lavandería además de garaje? Bueno, pues vale, pues pinto, pero pinto ahí, bien, vale. Me centro en lo que quiero decir. Me explico. ¿Es el cuarto de baño, es el peor lugar? Bueno, pero puede ser también muy... El concepto resiliencia, ¿no? Y entonces tengo la escuela que tengo. No tengo un bosque, vale. Pero ¿cómo logro que la naturaleza esté presente? Y entonces, este cuarto de baño, que es muy cutre, vale. Pues pon una frase inspiradora, añade un espejo, haz que los niños sí, empiecen por la puerta. ¿Me explico? De tal modo que hago que esto tenga dignidad. Y esto es clave. Y es uno de los objetivos que me propuse en el libro, ¿no? No, totalmente. Y se ve claramente, vaya, con todos los ejemplos que hay. Vamos, me fascina. Vamos, ya te digo que es un libro que de vez en cuando reabres y revisas cosas, ¿no? Para tomar ideas. Y de otros libros que tienes antes o nuevos que hayas sacado, ¿tienes algún proyecto nuevo? Bueno, relativamente reciente he publicado Emociones al desnudo, que es un libro que me llevó 25 años. Anda. O sea, toda una vida. Porque hay veces que los proyectos, bueno, me pasa con los cuadros. Hay cuadros que me llevan un mes y hay cuadros que me llevan cinco años. Y yo siempre digo que el de cinco años es el que más me sana, ¿no? Hay procesos largos, lentos. Y este de Emociones al desnudo, quise plantearme un tema, en ocasiones complejo, que era ese abecedario emocional, ¿no? A través del cuerpo. Sobre todo a raíz de una discusión en televisión donde todo el mundo empezaba a insultarse desde sus ideas, ¿no? Pero a insultarse con una agresividad brutal. Y yo siempre digo, claro, si nos ponemos a hablar del aborto, la gente empieza a discutir. Cada uno desde su posicionamiento. O si la gente se pone a discutir sobre el suicidio. Digo, ¿y por qué no nos preguntamos cómo alguien se siente? Alguien que lo haya vivido, ¿cómo se siente? Y que pueda expresar cómo se siente. Y eso no lo puedes juzgar. Esa persona se siente así. Totalmente. Y por lo tanto, a partir de ahí, empecé a trabajar artísticamente. Fotografías de desnudos con distintas personas. Fui buscando ideas, conceptos que abordasen distintos temas. La muerte, la soledad, la ternura, la homosexualidad, el suicidio. Sí. Los cánones de belleza, la publicidad. En relación siempre al cuerpo. Y luego fui buscando personas, distintas a las que habían posado, que hubiesen vivido eso, en carne propia. Es decir, la desnudez interior. Y evidentemente me costó mucho más encontrar personas que escribiesen interiormente, como se sentían, que la desnudez exterior. Y un proyecto apasionante, donde hay más de 200 personas implicadas. Y, bueno, pues afortunadamente el libro también me costó publicarlo. Lo he cuidado mucho. Al final, para mí el libro es siempre como una obra de arte. El diseño más que pasivo. Faltaría más. Faltaría más. Y la verdad es que estoy muy contento. Esto hace poco me decía una médica, psicóloga también, que me decía, es un libro de valientes, para valientes, por todo lo que supone el trabajar con los miedos, con las dificultades, ¿no? Y que ya lo trabajaba en su consulta con sus pacientes, ¿no? Lo cual, lo mismo con adolescentes, con distintos colectivos sociales. Y la verdad es que los ecos que me van llegando, pues estoy muy ilusionado, muy contento de que al menos ese arte, ¿no? De la vida tan complejo y tan... Porque ¿quién no ha sentido alguna vez ese miedo o esa sensación de soledad, ¿no? Como digo yo, ¿quién no se ha roto alguna vez? Por lo tanto, entender cómo se siente el otro nos puede acercar, ¿no? La empatía, ¿no? Hombre, estar en el lugar del otro, ¿no? Tal cual, tal cual, ¿no? Y siempre busco esos proyectos que siento la necesidad de expresar y crear y que puedan llegar a otros, ¿no? Qué bueno. Me encanta, me encanta. Pues no sé si te dejas algo en el tintero, Ciro, para contarnos más sobre los temas que hemos hablado. Sí, bueno, un poco desde la creatividad está el otro libro que me habías preguntado antes, cuando estábamos conversando, el de Crea, que es un diario de creatividad. Ahora estoy con otro proyecto precioso sobre el tema de los libros como objeto, que me parece uno, o sea, ahora con la digitalización, pues el libro es uno de mis vicios, ¿no? La lectura, ¿no? O sea, no vamos a estar, me pasaría todo el día dentro de una biblioteca, tengo ese peligro y por lo tanto los libros para mí son, es increíble, ¿no? Como, es como un túnel donde puedes entrar en la vida de los otros, ¿no? De que han compartido también sus creaciones, sus emociones y su sabiduría. Y entonces estoy generando imágenes a partir del libro como tal. Y tengo otros proyectos sobre creatividad, investigando, ¿no? Claro, se ha escrito muchísimo. Por lo tanto, ¿qué puedo aportar como artista y como educador? Y quiero abrir esa perspectiva, ¿no? Porque creo que hay miradas que no se abordan cuando se habla de creatividad. Y quiero, bueno, estoy ahí investigando que evidentemente a lo mejor me lleva este libro cinco o diez años. Pero no, no me preocupa, ¿no? Muchas veces me digo, ¿cómo habrá gente que sea capaz de escribir un libro o varios libros en un solo año, ¿no? No, visto lo tuyo, contigo no es posible, vaya. Lo que pasa es que es verdad que al tiempo estoy con numerosos proyectos. Claro. O sea, que no es que estés solo con un proyecto, estoy al mismo tiempo y, de hecho, ahora, mira, te voy a enseñar, pero claro, esto es audio. Estoy ahora haciendo unas ilustraciones para el libro este de creatividad y que lo tengo por aquí cerca, estoy dibujando unas plantas. Espera, que lo tengo muy cerca. Ah, mira, sí, las plantas, son dibujos de plantas, sí, qué bonito. De plantas es una planta que descubrí en el campo que se llama pepino explosivo. Ajá. Entonces, tocas, tiene como una especie de pepino pequeñito, y cuando lo tocas explota. ¿Ah, sí? Y hace así, plap, y expulsa el líquido, lo podéis ver en internet, y esparce las semillas. Porque uno de los aspectos que quiero abordar en el libro de creatividad es cómo en las definiciones de creatividad siempre está ausente la naturaleza. Siempre se define bajo los parámetros de los humanos. Del humano. Y me parece un gravísimo error. La gran, creo que la naturaleza es creativa por excelencia, ¿no? O sea, cómo puede ser que una planta se haya autodiseñado, ¿no? Con este invento, este diseño interno, ¿no? Bueno, pues estoy ahí, estoy diseñando, dibujando todo el proceso de la planta para demostrar cómo las plantas son muy inteligentes, pero que muy inteligentes, cómo manipulan a los insectos, ya que ellas han decidido no moverse. Cómo manipulan a los insectos para que trabajen a su favor. Bueno, entraríamos también ahí en Fibonacci y cosas de estas, ¿no? Y sí, sí. Entonces, bueno, pues por eso digo que estoy con proyectos de biología, de filosofía, de tal. O sea, vamos, que no me aburro. No te aburres, no, no. Bueno, qué bueno, Ciro, pues va llegando a su fin el podcast y yo la verdad que ha sido súper, súper enriquecedor, pero no te vas a ir sin decirme tu plato favorito y un lugar que te guste desconectar o ir, que nos recomiendes visitar. Bueno, me encanta comer y comer bien, evidentemente. Y el que me viene es la paella. O sea, pues nada, pero es que no me aburro yo de comer paella. Y además cuando está bien preparada es que digo, guau, ¿no? Y en Valencia, si puedes en Valencia y la del señoret, mejor, ¿no? Evidentemente, ¿no? Porque luego hay otros arroces. Claro, yo en casa siempre tengo el desafío de decir, tengo que cocinar mucho mejor que los cocineros o cocineras que hay en los coles, con respecto a mis hijas, ¿no? Para que cuando sean mayores quieran venir a casa. A comer. A probar la cocina de papá. Bueno, pues estoy ahí con ese reto, me encanta cocinar, pero claro, no le dedico el tiempo que tendría que dedicarle para llegar a cierto nivel. Pero sí, por eso que disfruto mucho con la cocina de los otros, del buen cocinero, cocinera, ¿no? Y la siguiente... Ah, lugar. ¿Un lugar, un ciudad o algún sitio que visitar? Bueno, un lugar muy... que a lo mejor pocos conocen. Yo de pequeño estuve apasionado, locamente apasionado, con un lugar. De hecho, estuve investigando varios años siendo niño adolescente para... me iba a presentar a los premios Holanda, que era de jóvenes investigadores. Si era la Peña Amaya, que es un lugar donde han pasado los cántabros, hay un castro en lo alto de la Peña. Es un lugar precioso, con una forma espectacular, la montaña, cuya naturaleza, lo mismo, vas allí y ya no necesitas terapia en varios años. Y está en la provincia de Burgos. Y ya digo, hubo también un castillo. Entonces, sí, es un lugar muy especial, con una energía ad hoc. Por lo tanto, sí... Apuntado en la lista. Sí, sí, me lo he apuntado. Para apuntarlo. Bueno, si dices ciudad, pues te puedo nombrar ciudades que me enamoran, como Santiago de Compostela. Sí, donde estuve viviendo también varios años. Salamanca, bueno, podría... la lista es muy larga. Granada, por supuesto. ¡Ojo! ¡Ojo! Sí. Pues, apuntado, ¿eh? No lo conocía esa Peña, así que me lo apunto. Sí, luego, como provincia de Burgos, Palencia, todo el románico palentino y todo el románico burgalés, eso es ya delicatese. Te atrae, ¿eh? Te atrae el románico. Sí. Fíjate que es el más austero, ¿no? Es un poco más oscuro, ¿no? Fíjate que entras a una iglesia románica y es más oscura y tal, pero te atrae el románico. Sí, porque son lugares donde, independientemente de que uno sea creyente o no, tú entras y tiene una energía que todo el mundo, en el Camino de Santiago, prof, se para. O sea, es como si entras al interior de, ¿sí? De un universo increíble, por el silencio, el tema... Son espacios cueva, ¿no? Que te ayudan a meditar, a escuchar interiormente y luego el color de la piedra, esa forma tan, ¿no? Que parece el seno materno, ¿no? La temperatura en su interior también, ¿no? Sí, 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 sí es. Y lo bueno es que están en lugares muy pequeñitos, en pueblos casi deshabitados, de poblaciones muy pequeñas y estás encontrando verdaderas catedrales, ¿no? Lugares que, ya digo, se han construido al lado de una fuente, un manantial o un árbol, ¿no? Son lugares muy especiales. Otro de los temas que me apasionan son la Edad Media. Ah, fíjate. Entonces, me tocas otra fibra ahí de mis pasiones. A mí también, a mí me gusta también. Bueno, sabes que soy de historia y toda esa parte. Y yo no hay ciudad que no visite una catedral o algo y cual, me encanta. O sea, ahí también tengo otra pasión, pero me tira más el gótico. Pero bueno, eso es cuestión de gustos. Románico también. Pero sí es cierto que ya ahí me voy más al gótico. Pero bueno, que es cuestión de gustos. Tal cual. El gótico no se puede entender sin el románico. Totalmente. Totalmente. Bueno, Siro, pues mil gracias por tu tiempo. Gracias por este espacio. Y nada, que sigas así de creativo, que sigas aportando a la educación todo lo que sabes y más para poder nosotros enriquecernos y mejorar nuestros espacios educativos. Y mil gracias por tu tiempo, por estar aquí y que sigas así. Y espero tu siguiente libro. A ver cuántos años tarda. Bueno, prefiero no pensarlo porque entonces, sí, la gestión del tiempo prefiero no medirlo. No pensarla. No, porque entonces es cuando ya se escriben las cosas. Obligado. Para producir. Y no, tiene que ser cocinar a fuego lento. A fuego lento. Me quedo con esa. Totalmente. Esa va a ser tu frase. Bueno, pues un besazo, Siro, y gracias. Un verdadero placer, un lujo. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao. 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 Gracias.